¿Qué es control, tranquilidad y eficiencia? Lo que es control, tranquilidad y eficiencia, y yo voy a hablar de control. La arquitectura optimizada te permite hacer aplicaciones de fertilizante de formas más fraccionadas e incluso entrar a hacer una aplicación con tractor más temprana para aplicación de lepidópteros y con eso tener un mejor control de las pestes que impactan al maíz. El sistema Vitala te permite aprovechar al máximo cada centímetro de tu parcela. El sistema Vitala es la innovación que te va a permitir como agricultor sacar el máximo provecho de los parcelas. Sabemos que hoy más que nunca debemos ser muy sustentables y muy eficientes. Y el sistema Vitala es una alternativa que con sus diferentes componentes te va a permitir acercarnos a ese máximo aprovechamiento. En este 2024 estamos muy contentos porque tenemos la incorporación de calamar a nuestro portafolio y creemos que es un híbrido que va a sumar muchísimo y que nos va a brindar grandes herramientas para seguir en la lucha de la sustentabilidad. Esta temporada en Sinaloa tuvieron un reto importante con el suministro de agua y en los maíces convencionales esos atrasos de agua te pueden resultar en acames. Calamar va a ser mucho menos susceptible a tener acames.